Hola, María Fernanda González, bienvenida. Hola, muy buenas tardes desde el programa calificador y al público general. Mi nombre es María Fernanda González y se le presento orgullosamente a la Unidad Educativa Villegueva y la Inmaculada. Y bueno, el tema que hoy les voy a interpretar es una canción totalmente inédita, que habla sobre lo que vivimos todos los ecuatorianos el pasado 16 de abril. El pasado 16 de abril. Un momento es muy duro y muy difícil para todos nosotros, pero que esto, en vez de derrotarnos o abatirnos, nos ha servido para unirnos y para levantarnos como hermanos. Esta canción se llama Somos Ecuador y las personas que me van a acompañar en la instrumentación son Aldo Zambrano en el piano, Dani Roserrera en la guitarra y Oscar Lee en la percusión. Esta canción se llama Somos Ecuador y espero que les guste. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!